Hace un tiempo ya estamos con este proyecto, un jardín infantil, que inicialmente lo habíamos pensado como una sala cuna, pero luego decidimos iniciar solamente desde el medio menor, medio mayor, y traernos también el prekínder y el kinder a este sector. Tú sabes que tenemos el jardín al interior del establecimiento, entonces hoy día estamos construyendo un espacio nuevo, separado, pero igualmente, por supuesto, dependiente del colegio Manquimabia. Estamos al lado, estamos a pocos metros. La administración en general se mantiene en el colegio y acá es un espacio con mucho mayor implementación de lo que tenemos hoy día. Con patios techados, con patios descubiertos, con un espacio pequeño, un bosque. La verdad es que esperamos que resulte un lugar muy acogedor para los primeros años de escolaridad de nuestros alumnos. Un proyecto muy querido, de una alta inversión, y que la verdad está quedando muy bonito, con pisos de madera al interior de la sala, salas semicirculares, con baños para cada uno de los cursos, y como decía, con patios amplios y juegos para los niños, con educadoras, una educadora por nivel, más dos asistentes. La verdad es que es un proyecto muy hermoso, muy deseado, y esperamos, por supuesto, estar funcionando en marzo ya con este nuevo edificio. Gracias.